Los diputados que forman parte de las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara Baja aprobaron el calendario para la ruta legislativa con la que se realizará la reforma educativa que presentó al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 12 de diciembre. Los trabajos legislativos iniciarían este lunes 28 de enero, con la reunión que sostendrán los legisladores con Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, a fin de conocer cuáles fueron los resultados de Las audiencias que realizó la Secretaría para constituir la reforma presidencial, liberados 200 MDP a Michoacán para pagos a CNT. Olga Sánchez, para el 6 de febrero, se prevé que inician las audiencias públicas que desarrollarán los diputados con los diferentes sectores involucrados en el ámbito educativo, y en este inicio, primeramente, recibirán a los representantes sindicales del Magisterio. El 8 de febrero las audiencias públicas estarán conformadas con especialistas y académicos del sector educativo. Para el 11 de febrero acudirán Legisladores del Senado de la República y diputados locales y federales, el miércoles 13 las audiencias públicas se desarrollarán con Representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil. El viernes 15 del mes próximo acudirán madres y padres de Familia, junto con alumnos de diferentes plantes a fin de presentar sus propuestas. Finalmente, las audiencias públicas concluirán el sábado 16 con la recepción de autoridades educativas federales. Se espera que el jueves 21 se circule entre los legisladores el dictamen de reforma educativa y el 27 inicie en las sesiones para dictaminarlo en comisiones.